Buen día, buen día también a toda la audiencia. Bueno, nosotros hoy estamos haciendo un móvil que tiene que ver, para todos aquellos que no saben, con la Semana de los Suelos y puntualmente en la jornada de hoy con el Día Internacional de la Tierra. Queremos que este día sea para concientizar justamente en la protección y prevención de los suelos para lo que significa la salud y el desarrollo sostenible. Por eso nos vinimos acá, al área que corresponde dentro de la provincia, que tiene que ver con la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y Suelos, para charlar cómo están trabajando respecto a la conservación de los suelos y está con nosotros aquí el ingeniero Jorge Carrero Valenzuela, que es el subdirector de suelos de esta área y nos está acá recibiendo muy amablemente. Jorge, buen día. Hola, buen día. Bueno, venimos a visitarlo porque, claro, es un día importante para esta área de trabajo y venimos a conocer el trabajo que ustedes realizan. Sí, la Semana de Suelo conforma un periodo que se eligió por la Organización de las Naciones Unidas para concientizar precisamente sobre los beneficios que el suelo trae a... Estamos con algunos problemas técnicos resolviendo, pero compañeros, seguimos acá con el ingeniero Jorge que nos decía, un día importante en la conservación de los suelos y el trabajo de ustedes. Sí, el área de conservación de suelo de la Secretaría de Desarrollo Productivo tiene como función el preservar el recurso suelo productivo. En ese sentido, nosotros tenemos una nueva legislación a partir de diciembre del 2020 en donde hay una modificación fundamental. La legislación anterior exigía, por parte del sector productivo, que atienda los procesos erosivos en los campos, pero a nivel de predio, a nivel de propiedad. Entonces, si bien es cierto que hubo un gran avance en lo que hace a conservación de suelo con el establecimiento de sistemas, por ejemplo, el terrazamiento de desagüe, el terrazamiento a nivel, el terrazamiento con descarga, pero la siembra directa, el no cultivo del suelo, pero seguimos observando que hay una suma de escurrimiento que generan procesos severos a la infraestructura pública, a la red terciaria, a centros poblados, y eso es debido a que los suelos han perdido su capacidad de infiltración. Entonces, las diferentes labores que se hacen sobre los campos hacen que el suelo gane en compactación, o sea, la compactación es la pérdida de algunas propiedades de los suelos. Entonces, el agua no se infiltra en esos suelos como se infiltraría en una condición de bosque. Entonces, la suma de esta agua que no se infiltra forma los escurrimientos a través de la cual se generan los anegamientos del campo y las inundaciones. Por eso es tan importante, ¿no?, cuidar el suelo. Es muy... es realmente... es la base de sustento de toda actividad productiva, de toda vida sobre el planeta. O sea, el suelo del bosque es muy importante, el suelo de cultivo es muy importante. Cuando... o sea, un proyecto productivo que prevé la habilitación de esos campos, o sea, los cambios de uso de esos suelos para que pasen una situación de bosque o una situación de cultivo. Si bien es cierto que esta modificación en el uso de los suelos genera muchísima riqueza, también es cierto que debemos atender las externalidades de estos proyectos productivos. Entonces, ahí la legislación, ahora, la legislación, ¿qué es lo que trata? De que el tratamiento de los temas, tantos de erosión como de anegamientos, inundaciones, falta de infiltración, se han tratado a nivel de las microcuencas hidrográficas. Las microcuencas hidrográficas son sectores de territorio que tienen límites definidos. Cualquier intervención que el hombre hace, o sea, las intervenciones antrópicas que se producen dentro de ese territorio, tiene consecuencias. Y esas consecuencias deben ser analizadas desde el punto de vista de la microcuenca hidrográfica. Cuando hablamos de prevención y de concientización, ¿qué acciones tienen en cuenta ustedes acá desde la Dirección de Flora, Fauna y Suelos también para que las personas puedan empezar a tomar conciencia de lo importante que es el suelo? Nosotros tenemos un programa provincial de conservación de suelos, un plan provincial de conservación de suelos, dentro de este plan hay cuatro programas. Uno de esos programas es exclusivamente difusión de las actividades y difusión de los conceptos que rigen la conservación de los suelos. Entonces nosotros preveemos y participamos en jornadas y estamos en contacto con grupos de productores. Existe en la provincia una comisión asesora de conservación de suelos que asesora al Ejecutivo y que nos da una ayuda notable a nosotros en lo que hace a la extensión de todos los conceptos que hacen a la conservación de los suelos. Aparte de ello, nosotros tenemos intervenciones en todo el territorio de la provincia. Por lo general es para aliviar situaciones de campos que se encuentran anegados, que están perdiendo fertilidad, que están perdiendo propiedades.